¡Fuerto! ¡Fuerto! También el último estreno Y finalmente va a ir hoy a la victoria a la novedad de mi partida. Diestro, masculino, brazo, pasos antes de uno, cinco, siete, primera embarcación según quien partice. A masculino, diez, dos, de la novedad de su, dos, primera posición según mi partida. A masculino, dos, para Álvaro Abonate, dos, de la novedad de su, tres, primera embarcación según mi partida. También, en cara de selección, dos, de la novedad de su, dos, primero, dos, de la novedad de su, dos, tres, segunda posición, Roberto Vicente, dos, de la novedad de su, tres, segunda posición.